Gracias al Señor, de los gracias al Señor, de los gracias, de los gracias al Señor. Por las gracias a las aves cantar, salabas a su corazón desangreado, y por las gracias a las aves cantar, salabas a su corazón desangreado. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Quisiera iniciar provocando una pregunta que desate al menos curiosidad y atención. Porque el Evangelio que acaban de oír, dice estrictamente, el que tenga sed, que venga. Los signos que utiliza la Sagrada Escritura y en la liturgia usamos con repetición sobre la figura del Espíritu Santo, porque es el Dios sin rostro, de Cristo podemos tener su rostro. Porque seis hombres, del Padre tenemos un imaginario, pero del Espíritu que significa roa, soplo, pues queda difícil hacerse una figura. Y por eso tenemos en la Biblia alimentos que van atisbando, digamos, esa figura, por ejemplo, la paloma, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el fuego y el aceite. Por eso hoy serán ungidos, marcados en la frente con el Santo Cristo, que vendrá en procesión solemnemente y está perfumado con resinas y que se consagran aquí cada año en la fiesta de una eucaristía que se llama, en el marco de la Semana Santa, la Misa Crismal. Cristo, con el que serán crismados, confirmados hoy. Esos son los signos del Espíritu, pero ahí está el agua. Tienen sed de este Dios. Tienen necesidad de saciar algo que el mundo no da. Porque si les pregunto de qué tienen sed, así tengan un teléfono celular en su bolsillo, quieren otro, el mejor, de otra marca o de esa misma. Pero eso lo da el mundo. ¿De qué tienen sed? Y al estar en este escenario, que es un privilegio confirmarse, el día de Pentecostés, la Virgenio de Pentecostés es garante. Así como la Virgenio de Pascua, cuando encendimos ese Sirio Pascual, justo hace 50 días. Pentecostés significa esa cincuentena de días, es exactamente un número, 50. Que cierra coronando una gran fiesta, que es la Pascua. El misterio de la muerte de Cristo y la resurrección, es decir, el paso de Cristo, de la muerte a la vida, dándonos vida a los que teníamos pronóstico de muerte. Eso es lo que llamamos paso. Y eso ameritó una vigilia, que aquí la hicimos y la hacemos siempre con gran ostentación. Nos pasamos muchas horas en el templo, empezamos con una fogada afuera, todo a oscuras, y todos traen un sirio pequeño que se llama Pascualino, y encendemos este grande, y está ardiendo desde hace 50 días. Y entonces, digamos, este misterio, qué lindo, celebrando hoy ustedes, privilegiados los de Champañán y los de una parroquia vecina, en cierto sentido, en la catedral. Lindo, qué privilegio. Pero, muy bien, están aquí, pero tienen el ser de este Dios, de lo que Él tiene para ustedes, y que a lo mejor no logramos, digamos, dilucidar. Miren, hoy, digamos, es un día para que uno se pregunte, hay cosas que nosotros queremos en la vida. Hay jóvenes que quieren un amor, en los campos, en la ciudad de Siquier, y saben cuál es la que quieren. Otro será un amo, otro será una cierta cosa, yo qué sé. Tenemos mucha precisión sobre lo que queremos para lucir, para disfrutar, para crecer, para lo que sea. Pero esto de Dios, esto que viene de Dios, sabemos, digamos, discernirlo y decir, es que de todo lo que yo quiero, hay algo que Dios tendría que tener para mí, que es más que todo lo que yo quiero, y que me daría más de lo que yo quiero. Y que yo tengo que aprender a llorarlo primero que todo, a suplicar, segundo, y a recibirlo. Hoy es un día para que uno esté claro, que Dios tiene algo para mí, que yo debo venir, que yo quiero venir, porque yo quiero venir, y lo estoy suplicando y lo quiero recibir. Esa es la condición para estar aquí. Esta mañana, en el otro grupo de las confirmaciones, decía, porque me voy a repetir en algunas cosas, que uno normalmente tiene conciencia de lo que le hace falta, pero no a la perfección. Y entonces me burlaba siempre con el teléfono. Nosotros cuando perdemos el teléfono, de inmediato percibimos que nos hace falta el teléfono. Unos corren más que otros por lo que valen, o por lo que encuentren, o por lo que hay en el teléfono. Yo qué sé. Nos damos cuenta que nos hace falta el teléfono en segundos, casi todos. O nos damos cuenta que nos hace falta otros zapatos, otra bicicleta. Yo qué sé. Cualquier cosa de este mundo. Nos damos cuenta. O nos damos cuenta porque el cuerpo también no lo manda, que nos hace falta un poco más de comida, porque tengo hambre o por lo que sea. Pero hoy, yo decía, hay cosas que no notamos nosotros que nos hacen falta y no sabemos que nos hacen falta. Y daba un ejemplo, que lo voy a repetir igual. A lo mejor la mayoría de los que estamos aquí nos hace falta la vitamina D o la B12 y no sabemos. Y a lo mejor por eso estamos más cansados, por eso nos duele algo, por eso perdemos energía en ciertas cosas. Hay cosas que no sabemos que nos hacen falta y son más importantes que el teléfono o que aquello o que aquello otro. Porque tienen que ver con la salud, con el estar en vida. Pero hay cosas más profundas que no logramos discernir que nos hacen falta y que sí son, para la vida, vida con mayúscula, que tiene que ver con la victoria de Cristo. Y de eso se trata estar aquí porque uno debe hacerse consciente para que podamos ahora, cuando yo me calle, que eso está faltando mucho para que yo me calle ahora. Cuando yo me calle van a venir ustedes en los tres momentos que tiene el sacramento de la confirmación. Uno es que ustedes vuelven a ratificar su bautismo, es decir, sus promesas bautismales. Se ratifican, confirman que son de este Cristo y que quieren estar en Cristo y que se alejan de lo que no es Cristo. Y después viene la imposición de manos sobre sus cabezas y se hace la oración que llama la infusión del Espíritu en ustedes. Y después viene la unción en su frente. Ahora que hay tantos tatuajes, ¿quieren un tatuaje? Ese tatuaje es invisible y nunca se va a borrar porque tiene carácter. Ser marcado con Cristo. Esos tres momentos los vamos a vivir después de que yo me calle, pero aquí tengo que hablar y hablar hasta que nos convenza que de pronto no hemos sentido que nos falta algo esencial y que hoy este sacramento les va a dar a los que no lo tienen y a los que ya lo tenemos. Tenemos que revisar de qué manera somos conscientes que ya el Espíritu está. ¿Por qué es un huésped? Haremos la secuencia juntos. No la hicimos como la liturgia lo manda ahora porque les vamos a regalar la secuencia que es la fotografía en palabras más linda que hay sobre el Espíritu Santo y se hace hoy y mañana en la liturgia. Y entonces los que ya estamos confirmados es un huésped que hemos arrinconado porque el Espíritu Santo no es un huésped que se va al primer gesto de desprecio. Él se parquea en la puerta de nuestras vidas y estará siempre atento a dejarse integrar porque es un huésped que acompaña hasta el final. Los que estamos confirmados no podemos acusar a Dios de abandono, de distancia, de indolencia. Eso no lo hace un cristiano que está confirmado. Bueno, para los que se van a confirmar y para los que no, qué lindo que hoy digamos ¿será que a mí me hace falta ese dismedio del Espíritu que me puede dar un algo que este mundo no me puede dar y si yo lo recibo conscientemente y lo hago consciente en mi vida y le permito que actúe en mi vida eso haría una diferencia? Yo les digo que sí. No he conocido personas que en un momento dado conectan con este Espíritu y empiezan a entender la vida de otra manera. bueno, de eso es lo que se trata hoy, desatarles a ustedes esa sed de Dios. El que tenga sed que venga a mí y si ustedes han perseverado para estar aquí, si ustedes han sostenido una formación, un encuentro formativo, quiere decir que hay una sed implícita y que hoy deben recibir esto con una gran devoción. Y bien, yo explicaba esta mañana que esta fiesta no es una fiesta de pentecostés, son los 50 días que coronan la obra de la paz. Nosotros hemos sido salvados llamemos así como en dos tiempos, en dos tiempos. La obra de Cristo es la que nos otorga la salvación, la victoria de Él sobre la muerte que celebra Cecilio Pascual y que señala que hemos pasado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, hace que ese misterio definitivamente ya nos pone en la escala de la salvación. Él lo concreta objetivamente para nosotros. Y usted dice ¿y yo por qué no me siento a salvo? ¿y yo por qué soy tan pecador? ¿y yo etcétera? crean, si usted está bautizado, usted tiene billete de entrada al festín del banquete del reino porque toda la obra de la salvación de Dios es el retorno a la casa del Padre. Dios no nos abandona criaturalmente en nuestra propia, en nuestro propio desprecio de Dios. Dios nos creó con libertad y esa libertad nos otorga el privilegio de rechazarlo al punto que lo crucificamos y nos dará siempre la libertad para que su obra nos alcance o la despreciemos. Pero estamos salvos, ese es el primer momento. El segundo momento es una sola acción, es que esa salvación nos llega a cerrar, nos alcanza por dentro, tiene un efecto para nosotros y esa obra la hace el Espíritu. ¿Se acuerdan todos los que estamos aquí y recordamos algunos con mucho dolor? La pandemia, ¿se acuerdan la pandemia cuando la mirábamos lejos, que estaba en China, que empezó a pasar de país en país y cuando llegó acá? Todavía no teníamos miedo cuando llegó acá y empezamos a ver muertos y todos buscaban el mundo científico la fórmula para parar ese virus y cómo tardaban. El primer tiempo de esa salvación que hoy al virus no nos espanta como entonces, el primer momento como el de Cristo, la cruz y su victoria, es cuando los científicos se sientan y construyen una fórmula para contener el mal. Cristo es la fórmula para contener la muerte, el pecado y el mal. En el laboratorio del misterio del amor de Cristo, ahí se construyó la fórmula de la salvación del hombre. Pero otra cosa es que eso se pudiera comprar, ¿se acuerdan? no había todos los aparatos de oxígeno que necesitaban, una cosa es que estaban ya fabricados y otra es que alguien los trajera. Una cosa es que la vacuna estaba ya hecha pero no nos llegaba. Este sacramento de hoy de la confirmación es el que nos trae al corazón y a la vida personal el misterio de la salvación de Cristo. El Espíritu Santo nos regala una novedad pero hay que descubrirla. Por eso les preguntaba ¿somos conscientes de lo que nos falta? Como uno no es consciente uno puede tener en este momento puedo yo tener un cáncer y no lo sé por lo cual no sé que debo hacer un tratamiento. A veces seguimos respirando nos sentimos vivos por ejemplo los jóvenes todavía no logran calibrar lo que significa vivir. Destellan signos de vida pero se aproximan con mucha peligrosidad a lo que es muerte y si no ¿por qué tenemos tantos jóvenes consumiendo droga y en todo el mundo? Quieren vivir pero ¿a qué presión? Quiere decir que este sacramento tiene algo de adentro esto es para observadores para espíritus no bruscos con torpeza el que estorpea estorpea lo lindo siempre el que es brusco desprecia lo que tiene finura valor hondura bien se han preparado y van a estar aquí para este sacramento es un día hermoso y necesitan dejar que ustedes han oído en toda la teología católica y protestante la palabra gracia gracia no es de gracioso sino en este sentido de la raíz de regalo gracia es regalo y el regalo del misterio de la salvación de Cristo de Cristo y el Padre a nosotros es el don de dones espléndido el Espíritu Santo y es una promesa del Padre a través del Hijo por eso hoy estamos celebrando estas confirmaciones porque cuando Él resucitó se mostró vivo entre los apóstoles que estaban intimidados acobardados desilusionados cuando ya lo sufrieron vivo el Espíritu el Señor Jesús hizo la promesa de que el Padre enviaría al Espíritu Santo paráclito paráclito significa abogado y abogado significa el que camina a mi lado para defenderme el que está justo para acompañarme en lo que tenga que enfrentar y ese es el regalo y la promesa se hizo y Pentecostés es la efusión de ese Espíritu por eso confirmarse hoy es un privilegio un verdadero privilegio y ese don esa gracia el Espíritu Santo es la gracia creada el regalo perfecto para nosotros que no fue creado pero de él se decantan digamos dos líneas de la gracia voy a explicar teología a ver si me hago entender una es para que tú te santifiques y otra es para que tu vida santifique y bendiga a otras a otros digamos todos estamos llamados a la santidad la gracia que se nos da para nuestra propia salvación la tenemos que acoger tú estás hecho querido joven querida niña estás hecho para amar pero como tienes libertad de rechazar a Dios puedes terminar haciendo de tu vida una historia de desamor continuado o acaso a veces no le damos pelea a los papás como si no los amáramos acaso no les hemos robado yo en mi pasado y ustedes no les robamos muchas veces la sonrisa y les arrancamos una lágrima por lo que no éramos capaces en términos de bondad porque estábamos hechos para la bondad entonces claro tenemos la libertad entonces esa gracia viene a nosotros hoy ustedes van a quedar habitados nosotros no somos un cascarón con el impulso del pulmón y el batido del corazón estamos anclados a un misterio que nos supera y que en la fe tenemos que aprender a discernir tenemos un valor inmenso jóvenes yo en todas las confirmaciones por el cauca les digo vale por lo cual no se dejen llevar a la ruta de la muerte no necesitamos más jóvenes consumiendo no necesitamos más jóvenes en la guerra matando a quien no conoce no necesitamos jóvenes destruyendo sus vidas o la vida de su familia no, no hay un regalo hoy que en una cara nos ayuda ese espíritu porque es paráctico nos ayuda nos defiende de lo que no nos hará bien y nos perfecciona es que el santo no es el que tuerce los ojos o el que se viste de santo o de santa el santo es el que transcurre su vida en una sintonía con el amor con el bien con la verdad etc los frutos del espíritu y por otro lado quiero decirles no los dejo todavía no me callo todavía así terminen ustedes diciendo menos mal que no es sin una vez en la vida que nos confirma porque no volvería a repetir eso pero les digo eso no basta que uno logre una cierta perfección personal no la obra de la gracia la promesa del espíritu no es solo para que yo logre algo con mi vida misma en términos de bondad no basta sino que si como el espíritu santo es el alma de la iglesia a todos el espíritu nos da unas características que se llaman carismas y nos da unas capacidades para ser bien tú te frustras el día en que lo que Dios te dio para ser bien en cualquiera de las dimensiones de la vida en lo académico en lo afectivo en lo relacional todos tenemos incapacidades hasta el que llamamos en estado de discapacidad tienen unos donos hoy se confirmaron dos y estoy seguro que ellos entran en la lógica de hacer bien a alguien no se vayan de aquí sin sentirse enviados a hacer bien y les voy a dar una fórmula o mejor dicho una medida un joven termina siendo poco exitoso si en su primer círculo no es exitoso en hacer bien cuál es tu primer círculo tu familia calcula qué tanto bien le haces a tu madre a tu padre a tus hermanos a tu círculo eres el niño el joven el adulto que raya la vida de otras personas no Dios te dio unos carismas para construir y el día que seas profesional el don que Dios te dio tiene que hacer crecer el bien tiene que hacer pulular la justicia se tiene que sentir el olor de un amor que hace que nosotros porque el amor no es sentimiento es tendencia al bien del otro que nosotros podamos dar más qué lindo que hoy lo entendamos así el don tiene dos caras la que te construye a ti mismo para lograr tu propia santificación que es una palabra que te aterra pero es basta basta que no estés en la otra orilla en la orilla de la oscuridad que es fácil estar en la orilla de la oscuridad hoy yo le decía citando padre de la iglesia que no usaba mucho esa frase pero me gusta es una imagen ese padre dice el mal es como un perro muy bravo furioso un perro bravo que está encadenado que si tú te acercas demasiado a él te hará daño pero como está encadenado porque esta victoria encadenaba al mal si tú no se acercas no te acercas a donde estás al alcance del mal no te hará daño te mostrará los dientes incluso a veces nos puede intimidar pero no nos hará daño ustedes tienen su libertad la responsabilidad hoy se llevan un regalo que tienen que aprender a conocer no vengan aquí sin pedirlo sin desearlo sin tener sed de y ahora que vamos a hacer la oración ya me voy a callar para que quiten esa cara pues esta es una vigilia debería seguir hablando hasta las 10 pero como soy compasivo también puedo correr el riesgo de salir con piedras acá pero si van a venir vengan con sed díganle Señor pues yo si fui a la catequesis pero no sentí sed de ti pero hoy si no me quiero ir sin ti tú hoy me completas como Pentecostés completa la alegría de la pasión en la iglesia Señor dos cositas perdona que no me vaya sin ti y que yo aprenda a descubrir tu presencia en mi vida que como eres huésped de mi alma siempre va a ser nunca se va a ir si como vas a ser huésped de mi alma que yo acate tus susurros escuchen al Espíritu cuando vean que su corazón les invita a una obra de bien atiéndelo a una obra de justicia de verdad atiéndelo porque ese es el que te está conduciendo conduciendo ahí mamás y papás cuando vean signos bonitos en sus hijos no digan como es de bueno mi hijo digan ah el Espíritu Santo como me lo ha ayudado a completar leamos esa presencia en la vida cotidiana no es un asunto de templos el templo eres tú y esta iglesia ha podido ser iglesia por encima de todas las presiones la persecución de los primeros siglos y las que hay hoy porque tiene en su alma el Espíritu Santo que siempre es algo reavivar esta iglesia y sostenerla porque la promesa se ha hecho cumplimiento en la iglesia nadie podrá en contra de la obra del Espíritu bien voy a callarme por compasión no porque se me haya agotado lo que tenía que decir por pura compasión voy a hacer con ustedes que les hemos regalado les hemos regalado este guárdenlo es lindo cuando se ve abatido aquí hay frases mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento sana la tierra en sequía limpia el corazón claro muy bueno dale dirección al que tuerce el camino etcétera vamos a hacerlo juntos les parece para que no quede con esa cara de puño para conmigo entonces vamos a suplicarlo hagámoslo orando a ver los que se van a confirmar que tienen esta secuencia la vamos a hacer y nuestros invitados sus padrinos sus madrinas y sus padres seguramente lo van a escuchar pero hagámoslo con firmeza como cuando cantan lo que cantan yo no sé ya que cantan pero o cuando gritan en la casa bien hagámoslo con firmeza tengan la bondad de incorporarse los que se van a confirmar los que se van a confirmar vamos a hacerlo juntos ¿lo tienen? ¿todo lo tienen? bueno despierten a los que no quieran aquí están ¿estamos listos? hagámoslo con un corazón orando que sabe pedir lo que es bueno para uno digamos pues ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pueblo don en tus dones esplendido luz que penetran las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga en las lágrimas y reconforta en los duelos en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero prepárate tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo sumerido salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén bueno con toda alegría démosle al espíritu santo que es hoy el que colma la esperanza estos jóvenes y estos adultos y esta asamblea de hoy en esta vigilia démosle un aplauso pero bien lindo aplausos